Bersesi, director de Higiene Urbana, la basura acumulada. ¿Cómo está Bersesi? Buen día. Buenos días. ¿Qué dice? Bueno, ¿en cuánto tiempo piensan ustedes que se va a terminar de normalizar? Venimos de una seguidilla tremenda entre feriados, paros, etcétera, etcétera, que nos ha generado un volumen de basura que está tirada por todos lados. Y bueno, ya empieza a ponerse algo difícil de dominar porque está en centros de salud, frente a escuelas. Hay un desgobierno de basura hoy en la ciudad. Sí, el sistema del servicio de recolección de residuos óleos urbano es un sistema muy sensible y realmente nosotros podemos ver, tuvimos el año pasado un paro de 10 días colectivos y lo sorteamos. Pero tenemos dos días sin recolección y realmente causa un problema ambiental realmente grave. Nosotros ya con el servicio del hoy de la mañana y el de la noche, ya vamos a regularizar la recolección en la ciudad. Así que esperamos que, bueno, que todo vuelva a la normalidad para mañana a la mañana. ¿Ustedes ya tienen listas las multas correspondientes hacia las empresas o no? Sí, sí, eso nosotros tenemos tres turnos de inspectores que van haciendo actas a medida que van finalizándolo. O sea, durante el servicio se van haciendo intimaciones donde se va observando que el servicio no se realiza. Y si no hay respuesta a esa intimación, después se realiza el acta correspondiente con el descuento a fin de mes a la empresa. Efectivamente esas multas se cobran. Sí, sí, sí. Esas multas se cobran a fin de mes en compras y contrataciones de la municipalidad hace el descuento correspondiente. Pero uno puede pensar también que no es el tema de la multa en realidad, sino que el tema es el desastre que deja consigo el hecho. Por eso yo le decía que siempre primero se intima a la empresa a hacer el servicio, porque, digamos, el vecino no le importa si a uno le hace el acta o no le hace el acta a la empresa. Sí le importa que les levante sus recibos. Entonces nosotros priorizamos el servicio antes que el acta. Pero bueno, ante la negativa de la empresa o ante un problema como se ha suscitado en estos últimos tiempos gremiales, bueno, tenemos que... se hacen las actas correspondientes y los descuento. Persecy, ¿qué tanto poder tienen las empresas sobre sus empleados? O qué tanto poder, para decirlo en otros términos, ¿quién tiene más poder? ¿Las empresas o el gremio que representa a los empleados? Bueno, yo creo que esa pregunta se le tendría que hacer a los empresarios, ¿no? ¿Y usted cómo la ve desde la municipalidad? Pero evidentemente que el Surba, que es un gremio muy fuerte, donde tiene mucha influencia sobre el manejo de los servicios. Independientemente de lo que pueda decir la empresa. Sí, 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 o sea, evidentemente que son gremios muy fuertes y tienen influencia, por eso, bueno, también se quiere rever el convenio laboral, etcétera, etcétera, para limitar algunas cosas, pero no es mi área específica, digamos. Yo estoy más en la parte técnica, operativa. Ahora, no han pensado tener algún tipo de, no sé, se me ocurre lograr bajar una idea superadora respecto de cómo manejamos la basura, los vecinos también. Porque hay en esto volúmenes inmanejables, pero no veo yo que se trabaje sobre educación, respecto de achicar los volúmenes, tratar de propender al reciclado, separación, algo, algo que nos haga que tengamos menos volumen, pero además también que se saque en condiciones la basura. Estamos viendo imágenes de todo tipo, de todo tipo. Yo le acercaría a uno de los pliegos nuevos del servicio de recolección y usted va a ver ahí que está implementado todo un sistema de comunicación y educación al vecino donde las empresas tienen que disponer del 1% de la facturación para ese rubro, o sea que va a cambiar. Por eso es muy importante el nuevo pliego de la recolección de recibos, porque incorpora todo lo que es control, o sea, control satelital, va a haber un control de los vehículos, los de los servicios, todo por la web, donde el mismo vecino puede llegar a controlar si el camión va a pasar por su casa, si no pasa, a qué horario, o sea, no solo desde la empresa y desde el municipio, sino que el mismo vecino puede intervenir. Se va a hacer la recolección diferencial en el 100% de la ciudad, se va a levantar lo que es podas y lo que es restos de obra, o sea, el nuevo pliego de licitación realmente es mucho más amplio y tiene un sistema de control muchísimo más estricto que las adendas y las sesiones que habíamos hecho con anterioridad. Vercesi, ¿ustedes estudian la posibilidad de denunciar el convenio del Surbac desde la municipalidad o no? Eso le repito, yo estoy más en la parte operativa, pero es un derecho del intendente, así que... Claro, por eso, hay decisiones políticas, claro. Claro, exactamente. ¿Lo están evaluando o no? Sí, por supuesto. ¿Están evaluando denunciar el convenio del Surbac, usted me confirma eso? Se está evaluando el tema, yo no le diría que ni por sí ni por no, pero sí se está hablando sobre el tema. Gracias, director, muy amable, hasta luego. No, de nada. Adiós. Daniel Bersesi, director de Higiene Urbana. Adiós. No, de nada.